Hoy me gustaría hablarte en un minuto de una aplicación web que puede mejorar drásticamente tu productividad a la hora de escribir textos, porque está diseñada para dictar de forma muy cómoda notas de voz con una precisión del 92% según sus creadores. Se trata de Dictanote, una aplicación para Google Chrome que cuenta con una versión gratuita, la cual permite crear notas de forma muy rápida a través del navegador. Una vez instalada y abierta la aplicación, deberemos entrar en la parte de configuración y seleccionaremos el idioma en el que queremos dictar. Un poco más abajo podemos incluso añadir nuestros propios comandos de voz. Y listo, bastará con hacer clic sobre el icono de micrófono para empezar a dictar el texto, punto, el cual irá apareciendo sobre nuestro editor, punto.